Esos parientes incómodos de los gobernantes han existido siempre y han sido parte del mismo sistema que hoy quiere desaparecer el propio presidente López Obrador. El periódico Reforma publicó hace unos días que Pío, el hermano del presidente, está usando su propio nombre, sus apellidos y dicen que ofreció fondos presupuestales, acceso a créditos y protección de órganos auditores a 21 alcaldes de Chiapas, siempre y cuando los alcaldes se sumaran a las filas de Morena en ese estado. El primero en desmarcarse de esa publicación del diario que el propio presidente ha criticado y tachado de conservador fue el gobernador chapaneco y morenista Rutilo Escandón y dijo que él no sabe nada porque no se mete en la vida de los partidos políticos, jajajaja, por favor, eso no se lo creyó nadie. En la conferencia mañanera el presidente de México dijo que él mismo firmó un documento dirigido a todos los funcionarios de su gabinete en el que por escrito les da la instrucción precisa y clara de no permitir la corrupción, el influyentismo, el amiguismo y el nepotismo. Dice la carta, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. No acepto, continúa el documento, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Y en esta carta se refiere a todos en su familia, los en lista. ¿Será que este documento ya lo leyeron todos sus familiares? ¿Estarán haciendo caso o seguirán actuando con el influyentismo tan criticado por el actual régimen? Se aceptan apuestas. Gracias. Gracias.